Bueno, en esta ocasión vamos a reaccionar a esta canción de Santiago C Motorizado Se llama En qué nos parecemos Estuve fijándome y al parecer la canción, en realidad la canción esta es un cover de otra De otro artista obviamente La muerte no existe y el amor tampoco Original Motion Picture Soundtrack Al parecer es la banda sonora de alguna película o algo así Popular Española, no sé que ahí está la información Obviamente es autogenerado el video Así que, este, bueno, 2019 Me la recomendó el Bruno por cierto Un shoutout para la Bruna Vamos a escuchar esto a ver qué tal Espero que no me salte el copyright La concha de su madre, YouTube de mierda Es como un vals 2, 3, 1, 2, 3, 1 En qué nos parecemos tú y yo a la nieve En qué nos parecemos tú y yo a la nieve Tú en lo blanca y galana Yo en deshacerme En qué nos parecemos Oh, qué lindo cambio de tonalidad ahí De menor a mayor Esa melodía que hace ahí jugando con las calas es una locura No tiene sentido No tiene sentido Yo en deshacerme Yo en deshacerme Yo en deshacerme Cómo cambia la tonalidad A los árboles altos los mueve el viento A los árboles altos los mueve el viento Y a los enamorados el pensamiento A los árboles altos los mueve el viento Los mueve el viento Los mueve el viento Por ahora súper simple la instrumentación Además de la voz lógicamente Y el piano como instrumento principal Que va marcando el ritmo Un vals Un chan, chan, chan Un, dos, tres Tiene ahí como un hi-hat creo que es Y una percusión rara de fondo Que suena bien de fondo No sé si supongo Creo que es como un bombo Bien bajito Creo que es un redoblante en sí Lo otro No sé Es medio raro Bueno ahí termina con un solo re lindo en la menor Y resuelve en un la menor bien simple Pero no, re linda la canción Le voy a dar like Este, me gustaría también escuchar la canción original Después la voy a escuchar sí o sí Mirá el pelotudo este acá A ver Si vamos para atrás Este, creo que por acá está Santiago Motoriza Déjame subir No, abajo En qué nos parecemos Quilapayun No lo quiero escuchar ahora Porque me va a saltar el copy Pero lo voy a escuchar después Cuando termine de grabar Está preciosa la canción Bueno, este Muy linda, muy linda la canción Este Pegadiza, simple Pero con unos arreglitos preciosos Me encanta cómo va modulando Cómo va alterando Jugando con lo que es la tonalidad Entre la menor y la mayor Este Los arreglos de las voces, ¿no? Esas subiditas Esa, cómo serpentea ahí la melodía Re linda Re linda Déjame la представляo Eso es el hör Pues sí, abajo Tenemos que ver